Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a saludar. He estado algo ausente por cuestiones de trabajo, pero bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a retomar el ritmo. En el video del día de hoy, vamos a configurar una red mesh con un controlador OC200 de Teppelink y un EAP225 igual de Teppelink. Pues bueno, vamos a hacerlo. En el ejercicio que hoy haremos, vamos a utilizar, como ya les dije, un controlador de la marca Teppelink y un access point igual de la marca Teppelink. El controlador es el OS200, ¿vale? Tiene una entrada LAN POE y otra normal, ¿vale? Este se alimenta por POE. Tiene su cargador, igual lo puedes, si no tienes un switch POE, lo puedes conectar a un cargador de celular, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema, te controla alrededor de 100 equipos y es el que se encarga de hacer la red mesh en la marca Teppelink. Igual, su carcasa es de metal para mayor durabilidad. De este lado, tenemos el access point, el AP225, te soporta 100 usuarios y en su cajita trae su convertidor POE, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestra pequeña maqueta con estos instrumentos, con este equipo y pues vamos a la obra. Pues bueno, aquí tengo un switch POE, ya está conectado, disculpenme. Y aquí está muy controlador, ¿vale? Vamos a habilitarlo con un cable LAN. Y listo. Ya está prendido. Ahora, primero vamos a tener que configurarlo y después vamos a agregar los access point, ¿vale? Entonces, vamos al siguiente paso. Listo, ya estamos aquí en la computadora. Vamos a abrir un navegador. La IP del equipo portafable es 192.168.0.53. Perdón, 0.253. Me equivoqué, lo siento. Listo, vamos a... Vamos a poner el nombre del controlador. Vamos a poner... Este... México... La zona horaria... La oficina... Siguiente... Siguiente... Vamos a ponerle next... Siguiente... El nombre de la red... Y le voy a poner igual... Armor... El password... El password... Es para poner una red de invitado... Vale... Entonces, igual lo dejamos... Para que vean cómo funciona... Y... Vamos a poner... Esta... G... G... A... El nombre de la red 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 de la red... A... Dejeme... Email... Le voy a poner... El password... Le voy a poner... El siguiente... El nombre de la red 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 de la red... Y... El nombre de la red de la red de la red... Global 2021... Y... Global 2021... Esta parte... Es para... El... El acceso a la nube... Ahorita como tal... No lo voy a tocar... Eso lo vamos a ver en otro video... Entonces... Vamos a darle... Siguiente... Listo... Global... Aquí tienen todo... Unfinish... Vamos acá... Y vuelvemos a entrar... Como... Global... Ad... M... Listo... Nos manda esta pantalla... Donde nos dice... Este... Que son cada cosa... Como... En este lado... Que es el... Donde podemos... Eh... Monitorear el sistema... La cuenta... Igual aquí... Podemos entrar a la cuenta... Y ya más... Este... Y ya más configuraciones... ¿Vale? Entonces... Aquí nos explica un poquito... De qué se trata la interfaz... Cerramos... Y listo... Ya entramos... Lo que voy a hacer ahorita... Es decirles... A dónde... Pueden cambiar... La IP del equipo... Si es que la requieren cambiar... Aquí está... Un controller... Vemos... Aquí es donde podemos... Cambiarle la IP... Por la que queramos... Hacerla... Ya sea... Estática... En DHCP... Y todo eso... Y... En... Cloud... Access... Este... Es para dar de alta... Nuestro controlador... En la nube... Y es donde podemos entrar... Desde un teléfono celular... O desde... Un software... En una computadora... Desde cualquier parte del mundo... ¿Vale? Entonces... Pues ya... Nuestro... Controlador... Ha quedado... Ha quedado... Configurado... Una configuración sencilla... ¿Vale? Ahora lo que toca... Es... Configurar los... Los... Access Point... Que aquí... Los tiene que adoptar... Lo que yo les recomiendo... Antes... De adoptar... Los equipos... Porque a mí me pasó... Es que los adoptemos... Uno por uno... Y no... Todos juntos... ¿Vale? Pero antes también de eso... Hay que entrar a la configuración de los AP... Y cambiarles... La... La IP... ¿Por qué? Porque si los queremos conectar todos juntos... Y que nuestro controlador... Los... Los adopte todos juntos... Eso no va a ser posible... Porque los tres... O los cuatro... Que vayamos a poner... Tienen la misma IP... Entonces... Uno lo va a adoptar... Pero los otros dos o tres... No los va a poder... Adoptar... Por la IP... ¿Vale? Entonces... Es un... Es un detalle que yo lo vi... Y... Pues bueno... Lo resolví... ¿No? Pero aquí sí... Sí es importante que... Lo hagamos... Entonces... Vamos a entrar en la configuración de este equipo... 992.168.0.254... Deberíamos estar en línea... Sí, ya... Admin Admin... Acuérdense... Wizard... No es como... No es muy necesario... Que le pongamos... Nombre de red... Ese paso... Lo vamos a saltar... A saltar... Porque el mismo controlador... Lo va a configurar... Entonces... Eso es... Como que... Algo muy rápido... Acuérdense... El nombre de usuario... El nombre de usuario... Y su contraseña... Apúntenlas... Va a ser muy importante... Adelante... Voy a poner una contraseña... Muy... Muy fácil... Del 1 al 8... Next... Aquí es lo que... Lo que les digo... Este... Vamos a... A pasar... Me lo configuren... Aceptamos... Y nos vamos... A cambiar directamente... El IP... Del equipo... Vamos a ponerle... El... 50... Yep... Lo salvamos... Y salimos... Ahora... Nos vamos aquí... Al... El controlador... Y... Debe de estar por aquí... Listo... Nada más que aquí... Vamos a... A refrescarlo... Para que nos lance... Para que nos lance... La nueva IP... Listo... Ya tenemos la nueva IP... Y vamos a... Adoptarlo... Ahorita como tal... Me va a negar la adopción... Sale... Ya viste... Me la negó... Entonces... Vamos a adoptar... Y ahora sí... Les dije... Que guardaran esos datos... En principio... Y acuerden que pusimos... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Adopto... Ya está... Ya está... Adoptándolo... Lo está configurando... Bueno... Esa tarda... Alrededor de 3... 4 minutos... No es muy... Muy tardado... Y ya está conectado... ¿Vale? Entonces... Si nos vamos aquí... Una red... Te tienen que salir dos... La red de Global... Armor... Y... La red... Ya de invitados... ¿Vale? Entonces... Vamos a conectar... Otro Access Point... Haremos... Lo mismo... Bueno... Vamos a hacer la prueba... Este Access Point... Que acabo de conectar... Viene de fábrica... ¿Vale? No lo voy a configurar... Va a tener... Una IP... Que va a terminar... En 0.254... Este lo va... A adoptar así... Súper rápido... Vamos a refrescar la página... Listo... Ya lo vio... Dice... Pendiente... Y aquí está... La 254... Y vamos a... Adoptarlo... Lo va a adoptar... Súper rápido... Ya viste... Ya vieron... Ahí... Si... No tuvimos necesidad... De... Hacer la configuración... En el... En el AP... Cambiarle... La IP... ¿Vale? Entonces... Ya no los adopto... Tenemos... Diferentes IPs... Ya le lo está configurando... Y... Ya lo tenemos conectado... Igual... Entramos... Y... Seguimos... Bajo la misma red... ¿Vale? Y... Conectamos el tercero... Ya... Acabo de refrescar la página... Hay que dejar que... Que se... Que se termine de conectar... El... Access Point... Listo... Aquí está... Y aquí... Y aquí... Es donde nosotros... Ya tenemos el conflicto... Como tenemos... Dos IPs... Y aquí está... ¿Vale? No tenemos... Un permiso denegado... Porque... Nuestro controlador... Está en servicio... Entonces... Por eso... Yo... Lo que les recomiendo... Es que antes... De... De que lo adopte... El controlador... Lo configuremos... Y les cambiamos la IP... Porque esto es lo que puede pasar... Si no se las cambiamos... ¿Sale? Ahora... Bueno... Ya... Tenemos esos dos... Creo que con dos... Podemos ya hacer una... Pequeña... RedMatch... Voy a desconectarlo... Voy a desconectar el tercero... Vamos a... Settings... Y aquí está... Servicios... Led... Y aquí se da... Led Automatic... Upgrade... Channel Limit... Match... Y está... Habilitado... ¿Vale? Entonces... Aquí se habilita... El servicio... De Maya... O Match... Ya con eso... Sin necesidad... De hacer... Nada más... Ya tienes... En tu casa... En tu oficina... O en un hotel... Una red... Bajo el mismo nombre... Y bueno... Espero que les haya gustado el video... Espero que les haya gustado el tutorial... La información... Yo lo quise hacer lo más real posible... No cortar tanto... Porque... Hay veces... Que tú ves algún tutorial... Y... Y hay cosas que... Luego no dicen... O no... O no encajan... Entonces yo quise... Darles algunos tips... Que los vean... Porque son cosas que yo me encontré... Entonces... Este... Si... Les ha servido... Denle... Like... Compartan... Suscríbanse... Y... Pues por aquí nos vemos... Subiré más contenido... Igual... Voy a tener un poquito más de tiempo... Y pues bueno... Nada... Espero su apoyo... ¿Vale? Para abrirte... Y... Hasta el siguiente video... Adiós... ¡Pe images! ¡Gracias!